Oye, coach, se viene el clásico del norte, ¿no? Contra el equipo de fundidores y un equipo de fundidores que también está de menos a más y que van a enfrentarse en un gran momento estos dos equipos, dinos y fundidores, ¿cómo preparar una semana de esta calidad? Bueno, pues primeramente enfocar mucho todos los aspectos, ¿no? Porque es un juego de mucha pasión en el que lo menos que queremos es que el jugador se pierda mentalmente. Nos ha pasado. Tengo desde el 2019 aquí jugando contra fundidores como coach de Dino Saltillo. Entonces, pues nos ha pasado. Ha sido un juego que se desbordan las pasiones. Se conocen mucho los jugadores. Han tenido mucha rivalidad en el estudiantil. Entonces, pues de antemano, pues es un juego en el que no podemos perder la mentalidad.